Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura, no me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mí se me cape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres Mami, lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo, lo que yo te haga no vas a olvidar, como te dije déjate llevar, una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener